¡Suscríbete al canal! El nuevo DLC que incluye dos o tres nuevos biomas, incluye un jefe, armas, mascotas, ¿vale? Que también la desbloqueas a lo largo de la nueva zona Supongo que también traerá outfits, trajes, en fin, muchas cositas, está bastante interesante Es un DLC de pago, vale 5 dólares A mí me han enviado la key, cosa que agradezco bastante de parte de Motion Twin Y diría que es el único DLC, o de los muy 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 pocos que tiene este juego Que tiene infinitos DLC desde que salió, que cuesta dinero Pero la gran mayoría son todos gratuitos, así que eso les honra bastante Vamos a jugarlo y... continue Vamos a la zona nueva, ¿vale? Es bastante fácil de llegar De hecho voy a intentar ir con la célula activada ¡Pam! ¿Y este traje verde? Espera, este traje verde no me gusta nada, tío Vamos a ver A mí me gusta... a mí me gusta este, tío Me encanta El de Half-Life Me gusta mucho ¡Uh! Espada del asesino Vale, se agradece Le damos esto también Esto también Eso es el reto diario En el reto diario se desbloquean cosas, por cierto, ¿eh? Hay que hacerlos Es como el Isaac, desbloqueas cosillas O sea, armas y demás, ¿vale? O sea, blueprints ¿Qué hay por aquí arriba? Ah, vale Enemigos, claro ¡Uy va! Esta espada hace críticos cuando atacas por la espalda Bomba de fuego ¡Cuidado! ¡Uf! Alcantarías tóxicas Por ahí no vamos a ir, ¿vale? Iremos a las murallas ¡Chico! ¡Muere! Medkit Tenía que haber utilizado el teleport Y agarrado un poquito de tiempo Me da igual No me quita el sueño ¡Uh! Lo que sí quiero conseguir son los 30 enemigos Antes lo digo Antes la cago ¡Uh! Y la cago por partida doble Antes lo digo Antes la cago Soy un genio, tío Bueno, no sé si habrá 30 enemigos Para poder ¡Uh! Nice Brutality, por supuesto Voy a llevar esto Porque está bastante guay Para empezar Eh, aquí hay algo Un momento Un momento Espérate Ahí va Buena La caída La caída me ha reventado De la cara Mira, pues mira Aquí tenemos dos medkits Uno Y otro Perfecto Voy muy lento Voy muy mal Pero da igual No importa ¡Coño! Esto es con Taranzi, ¿no? Sí que cuentan, sí ¡Toma! Vale, pues mira Cinco enemigos Podré No, por aquí no Podré llegar a los 30 De alguna forma O sea, yo lo dudo bastante Pero bueno Si hay 25 enemigos más Y hago las cosas bien Lo consigo Para sacar más células ¡Ahí va! Vale, bien No, no creo que haya suficiente enemigos ¿Cuántos quedan? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, once Quedan doce ¡Ah! Me quedo por muy poquito, ¿eh? ¡Uh-huh! La espada ancha No Es muy lenta La espada ancha, tío Es demasiado lenta Voy a llevar el látigo Látigo eléctrico Hoja equilibrada El vorpan O me espero a conseguir algo mejor Nada, me voy a llevar esto Yo creo Me voy a llevar esta La equilibrar no está mal, ¿eh? ¿Te ha aumentado cuánto era? ¿Te ha aumentado un 50% el daño? Cuando golpeas repetidamente Y después de 10 ataques Críticos No está mal Es mucho mejor que la del asesino Porque la del asesino Tiene el requerimiento De tener que pegar por la espalda Para poder hacer crítico Y eso pues es un poquito lastre, ¿eh? Brutalidad A tope Voy un poco lento, ¿eh? Pero bueno, también Me estoy tomando mi tiempo Para Conseguir esencia Esencia Células Es que este juego requiere Una cantidad de reruns Para poder desbloquearlo todo Que es insano, tío Vale, paseo de los condenados Por aquí Luego vamos a las murallas, creo Y a las murallas Luego vamos al conserje Que es el primer boss Y después del conserje Ya podemos hacer La nueva zona Si no me equivoco, ¿vale? Me he equivocado Es aquí Vale Vale, esto Oh, ¿puedo darle por cero? Ah, reforjar ¿Por qué? ¿Por qué puedo reforjarlo por cero? Un rastro de llamas Qué guapo Vale, aquí por supuesto El Iggdard Va El Iggdard es bastante bueno, ¿vale? El tener la oportunidad De volver a la vida Después de morir Yo que sé Te mata un boss Y lo dejas muy poquito vida Por eso te le matas O porque te equivocas Y te mata una trampa Todo eso Pues el YOLO está muy bien ¿Es ese aceite mi arma? ¿Es ese aceite mi arma? El rastro de llamas El rastro de llamas Está guapísimo ¿Una tienda? Meh Las tiendas las puedes ir mejorando Más adelante Bastante con las células Evidentemente Esto ya lo abrimos, ¿no? Sí, está todo abierto ¿Veis? Aquí El arco rápido Dos Inflige un golpe crítico Si el objetivo tiene cero ¿Cero qué? ¡Qué guapo! Me gustaba el rastro de llamas Pero bueno Podemos conseguir una mejora De nuevo con las llamas Buenas, Heria Qué guapo está el arco, ¿no? Qué guapo está el arco, tío Lo que no entiendo es lo del crítico Porque sale crítico Cuando pego constantemente Me voy a llevar tácticas Básicamente para mejorar El daño de mi arco ¿Cuánto lo he mejorado, por cierto? ¿Sabéis cuánto porcentaje Mejora cada pergamino? O sea, ¿cuánto porcentaje De daño mejora cada pergamino? ¡Epa! Ah, no Se hace dos células Espérate, no lo entiendo Inflige un golpe crítico Si el objetivo tiene cero ¿Cero qué? Hay como una marca ahí ¿Lo veis? Ah, mira ¡Ah! Los desafíos Brechas de desafío Pensé que los habían quitado ¡Qué grande! Creo que los habían quitado ¡Ey! Como sobre... ¡Ey, ey, ey! Ah, vale Vale Fácil por ahora, ¿no? Opa, cuidado ¿Y esto cómo lo hago? ¡Uf! ¡Dios! ¡Qué difícil, coño! Antes no eran así Antes tenías que sobrepasar el desafío Sin recibir ningún daño Eran muy complicados Entiendo por qué los revorquearon Eran imposibles de hacer O sea, antes no eran así Que te dan la recompensa antes Que va Antes tenías que hacer todo ese trayecto Sin recibir daño Y si lo hacías bien Te daban la recompensa Aplastador 80 de daño ¿Qué hace esto al aplastador? Slow down I don't really crush his enemies A ver, por ejemplo ¿Esto qué hace? Es que me gusta esto Realmente Entonces los revorquearon Porque era súper injusto, tío De hecho, yo solo llegué A sobrepasar un desafío Uno solo De, no sé Las 100 runes que hice Antes de ponerme a grabar Todo esto del canal y demás Que jugaba Dead Cells Sobrepasé solo un desafío Sin que me tocaran Eran imposibles, tío Los revorquearon Imagino que la gente se habrá quejado O sea, en plan Oye, esto es absurdo Y efectivamente Era bastante absurdo Coño Eh, hay algo por ahí ¿Cómo se coge eso? Granada de fuego ¿Me rentaría más que la ballesmática? No Me gusta mucho la ballesmática ¿Cómo se coge esto, chicos? Ah, vale Acabo de verlo Aquí una bajada Por aquí Aunque esto ya lo hice Ya lo de la llave del jardinero Ay, Gerier Chico Pero vamos a ver Haz las cosas bien Los enemigos más tontos Son los que acaban de Acaban quitándome siempre la La racha, tío Los enemigos más tontos Es increíble Pues creo que ya no llego ya a los 30 Aunque en esta fase ya son 60, ¿no? Vale, no importa Es una pena perder la racha Porque ahí te dan una Te dan un pergamino de mejora Y te dan oro Profundidades de la prisión No voy a ir Ya en cositas que valen la pena Pero bueno Tampoco me voy a amargar, ¿sabes? Por perderlo ¡Epa! ¿Y esto? Señó el explosivo Mierda Mierda, pensé que podría matarle Antes de que saltara Bueno, también suelen Hacerme daño Por forzar situaciones ¿Sabes? Ahí, por ejemplo Podría haber esquivado simplemente Pegar y pegar Pero bueno Hay que ser imbécil ¡Papapapapapapapapap! Ahí va Brutality 7 Eh, me equipó en 3 Un chico de explorador A ver, muere, coño Me ponen nervioso, ese es cuando se quedan uno de vida Te lo juro, ¿eh? Uh, por 30 Nah, pero por 30 no es necesario Necesito más Necesito un por 60, creo O sea, necesario o no, o sea Ya me entendéis Es que por 30 no va Buena Muras of the Vanished Ahí tampoco creo que es Tiene que ir a las murallas Joder, macho Qué mal estoy jugando, joder Ok Si tuviera todo desbloqueado No tendría necesidad de matar a todos los enemigos, ¿sabes? Pero los mató a todos realmente por Por las células Bobos Por sacar células, tío Una, dos Tres Cuatro Cuatro entradas, ¿eh? Por aquí no es Porque por aquí vas a los arios Si no me equivoco A ver Creo que este es el camino de los arios Efectivamente Yo quiero ir a las murallas Que es aquí arriba Aquí quiero ir yo Pasaje a las murallas Señor Te vuelve invisible durante 2,5 segundos Y atrae enemigos cercanos Explota a las 2,5 segundos Qué guapo, ¿no? Esto Reponer Reponer el stock de una tienda A un precio muy razonable Eso está guapo, ¿eh? Voy a verme esto La tienda especialista No sé qué Munición más 3 Cuarto 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 Contraataque No Barri Tampo A ver Apoyo siempre es bueno Porque como lo que tengo son desplegadas Habilidades desplegables Perdón Me va a venir bien Aunque no las uso mucho, la verdad La verdad se ha dicho Por cierto Esto no lo uso casi nunca, tío No ¿Qué coño es eso ahí abajo? ¿Qué enemigo es ese, tío? No sé qué es ese bicho, eh Da mucho asco Es muy feo Como una araña Asco Tu casa Joder, le pedo y tío Se la suda, eh Cago en tu puta madre Igual debería darle un puntito al verde Me da un montón de salud Un puntito más que sea A ver qué hace el ninja ese Bloquea los ataques, eh Es una forma de explorar, ¿ves? Qué guapo Joder Joder Quería saltar por encima, tío ¿No ha muerto el tío de arriba? Lo que le ha costado, eh Ah, me pega a mí Lo que le ha costado Espérate, creo que lo pone El daño En porcentual El propio pergamino Pero como no lo leo Uh, las duales me flipan Las duales me flipan, tío Las espadas duales me flipan Espérate, en el próximo pergamino Voy a leer bien cuánto aumenta Creo que era un 10 No, era un 15, ¿verdad? Me suena que era un 15 A ver Me suena que era un 15 Un 15%, exacto Un 15, un 15, un 15 Que antes os estaba preguntando Cuánto era Cuánto aumentaba Pero por el ansio, ¿sabes? De no leer Ah, mira Esto lo hace con una llave del jardinero Llave de flor lunar ¿Y para qué es la llave de flor lunar? Creo que era para... Puede ser que sea para un... En la torre de reloj ¿Qué es eso? Ah, hace el propio élite Vale Hay menos enemigos que te hieran Vale He he Pa-pa-da, pa-pa-pa-da, pa-pa-pa-da, pa-pa-pa Nope No recuerdo para qué era la llave de flor lunar Ya lo averiguaremos A ver, ¿puedo? Salta... Ahí, gracias No me deja saltar doble, loco Relámpago, ¿eh? Creía que ya lo tenía Oh, exagerado Poner las dos trampas ahí Por Dios Conseguí un montón de mejoras, ¿no? Instinto De esta puerta se podía abrir No, ¿no? No, hace tres células Tío, llevo con dos células O sea, perdón Con una... Intentando desbloquear la segunda célula Pero tí en paso, ¿eh? Vale, que por ahí... ¿Hace falta ir por ahí? No hay nada realmente ahí Por la derecha, ¿eh? Hay enemigos y poco más Una granada Se las apañan, ¿no? Ah, no Tengo que ir por ahí Obligatorio Los 30 enemigos los hago fácil Pero cuando voy a ir por 60 A veces me cuesta, tío Me pegan los enemigos más tontos Por ahí no hay nada, ¿no? Ah, hay una granada Ah, y el camino hacia abajo Vale No lo había visto, coño No hay nada ¿Dónde está? Ah, está arriba Zona secreta, ¿no? Ah, zona secreta Vale, puente negro Perfecto Aquí vamos hacia el voz del conserje Y después del voz del conserje Vamos a la nueva zona Quiero esto Que no sé lo que es, tío Vale, plus, plus Me gustaría reforjar este A ver Los disparos atraviesan el primer objetivo Los críticos infligen 20% más Los cuerpos de las víctimas explotan Eso está guapo Vale Me lo quedo Y aquí 24 meses más de años Después de matar a un enemigo Eso está guapo, ¿no? Y este Si he atacado a distancia Mira, pero como voy a me leer Vámonos, chicos El conserje es estupidísimo Es un voz de mierda Eso no nos va a costar nada Joder, mata, ¿sabes? Cuidado Vale No, no 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 Cuidado, el área No me ha tocado, ¿no? ¡Combate perfecto! Bueno, 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 bueno ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Plan adquirido, cuerpo, cuerpo Corta tendones, cuatro ¿Qué es la estrellita? Incrementa tu velocidad de movimiento durante cinco segundos Tras matar a un enemigo ¿Qué significa la estrellita? El board pan no me lo va a llevar Next level pone Next level Antes ponía hacia el pueblo zanco No sé qué, ahora pone next level ¿Puedo entrar aquí? Ah, esta es la puerta de que De que te lo hace sin que te toque Let's go Uh, otro corta tendones Uh, legendario ahora Me voy a llevar Me voy a llevar dos corta tendones Vamos a ver si me los voy a llevar Porque escalan con brutalidad Uf, uno legendario Sin color Se aplica al nivel más alto Una víctima desangrado Lo extenderá a otros enemigos 800% de daño a un enemigo envenenado No tengo nada que envenene Ah, vale Si me hieren Los disparos atraviesan el primer objetivo Brutal, 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 brutal Pues me vendría bien alguna reforma que envenene Alguna reforma Algún de estos que envenene Genera nube tóxica alrededor de la trampa Uh, uh, uh Y este le hace más daño a los envenenados Uf, vaya combo tenemos, eh ¿Qué es esto, cuerpo a cuerpo? Melee attacks low enemy for 0,7 segundos Uh, no está mal No está malo esto, eh No está para nada mal De hecho voy a darle para saber que lo tengo Y que lo quiero Sí, voy a tenerlo ahí No lo necesito, fíjate Vale, aquí tenemos varias opciones Tenemos este camino Que llevaba al sepulcro, ¿eh? Sepulcro durmiente Santuario durmiente Vale, aquí no quiero ir Que a través del santuario creo que ibas a la destilería Que fuimos a uno de los episodios anteriores Aquí vamos hacia el pueblo zanco Y por aquí arriba vamos al sitio nuevo Que es Fractured Shrines Este es, ¿vale? Este es el del DLC Está muy guapo, ¿eh? Es como islas fracturadas O santuarios fracturados Algo así Está muy chulo Logro desbloqueado Alcanza el Fractured Shrines por primera vez Caído del cielo O sea, más logro que me han dado Un momento ¿Esto es como un código? El símbolo de... ¿What? Ese es el símbolo de... De God of War, ¿no? Y un 9 God of War 9 ¿Quiénificará algo? ¡Coño! ¿Pero qué cojones, tíos? La que me están metiendo, ¿no? Yo acabo de empezar Vida Eso te iba a decir Gracias, vida ¿Por qué no me he curado nada? Me cura como... Me cura como que es súper poco, ¿no? Joder, tío ¿Qué es esta? ¿Qué es esta fumada, loco? Un momento ¿Qué es esta locura? Y me han dado un logro, además Espérate, ¿el logro es? Atrapa un enemigo usando el entorno de los santuarios fracturados Bueno No lo he hecho a propósito Me lo he comido yo Y se habrá muerto él Ah, vale, vale He visto ya las trampas He visto las trampas ya Me he dejado todo lo curándome Aquí no puedo comprar nada Una polla Alguien con más huevos lo cogería Pero yo no tengo huevos, lo siento Yo tengo unas canicas ¿Dónde estoy? Buah, no me gusta nada esta zona, eh Chicos, no me gusta nada esta zona No me gusta nada, eh Mierda Hijo de la gran puta ¡No! Pero todo lo hagan, vi un medikit ¡Coño! Vale, eh A este lo he visto en el trailer Vale Están como estas bóvedas o tumbas Cuchillo Cuchillo arrojadizo Dios Disponar fecha detrás de ti Munición más tren Que me atupele a ese movimiento Sin color, vale Es todo legendario, eh No, no, no voy a llevarme nada Vale, arriba hay caminos Por favor Que no me peguen más Aquí hay un símbolo de tres Tres de estas Cuidado Es enorme la serpiente esa, eh Las canueces No, gracias Vamos a este Vale, cuidado, eh Que hay un mazo ahí Toma Imbécil No Buena Eh, aquí no se ha abierto ninguna puerta Aquí no había puerta Vale, ya me conozco más o menos la zona ¿Vale? Ya no debería sufrir tanto, tío Ah, no hay nada por aquí Cuidado con los cuervetes Ay, pero podía haber vuelto con el teleport, tío Qué manía Qué manía de hacer las cosas mal Uf, no me arriesgo y le tiro todas las trampas a este tío Cuidado Hijo de Toma A tu puta casa Otra A tu puta casa No quiero nada Cuidado Cuidado No Este mapa es una broma Han hecho este mapa con muy mala fe Mira, ponte aquí Han hecho este mapa con muy mala fe, tío Espero que haya una fuente De vida Al acabar el nivel Porque me he gastado tres viales Y voy así al cuarto No 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 Vale Cuidado Cuidado Joder Vale Vale Entonces Esto debería estar abierto O debería abrirse ¿No? A ver Esto se supone que se abre A ver Se supone que eso se abre Cuando exploras todo O Cuando llevas este traje Ah Creo que es con este outfit Condenadas a proteger Nuestra muerte ¿No? Los guardianes Reconocerán a los suyos Necesito ese outfit ¿Cómo consigo ese outfit? Eh Hay enemigos allá abajo Ah Vale What ¿Cómo llego allí? Vale Vale Creo que sé cómo es Hay como un camino secreto Hay un camino secreto ¿Lo veis? ¡Ajá! ¿Pero eres bobo o qué? Parece que no quiero morir ¿No es? Pues ya no tengo viales Chicos Aquí hay un teleport Vale Aquí conseguimos el outfit ¿Puede ser? ¡Ah, no! El compañero La espadilla Que sale en el trailer Grande ¿Ha sido tú quien me ha liberado? Tu olor a carne A carne podrida ¿No? Sangre Sediento de sangre Hace cuánto Ah, vale Ahora se me pone aquí Pero no sé muy bien qué hace Serenade Invocas una espada flotante Que marcan los enemigos Golpearlos de nuevo Inflige daño crítico Mientras sostienes el arma Y viceversa La espada se desvanecerá Después de 30 segundos Si no marca ningún enemigo El problema es que esto me da En lo del daño recibido Qué guapo A ver ¿Se abrirá? ¿O me pedirá el outfit? Yo creo que hace falta el outfit Para poder entrar aquí Sí, hace falta el outfit Claro Yo Los dos vídeos que he visto De gente llegando aquí Llegan con el traje Que llevan las estatuas ¿Sabéis? A ver Voy a mirar Un dying Shores Dead cells When you reach the end Of the fractures shine beyond You cross across doors And dying shores A ver ¿Cómo? 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 Ah, espérate Supuestamente tengo que poseer ¿Cómo? 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 ¿Con esto? ¿De cualquiera de los cuerpos? No entiendo No comprendo Supuestamente hay como unos cadáveres Que puedo poseerlos con estos ¿Sabes? Vale, me caí No entiendo, chicos No entiendo Cultist outfit Vale Obtaining outfits Espérate El del cultista A ver El del cultista Vale Drops from any of the corpse Scattered inside The large floating islands Of Fractured Rhymes ¿Cómo? ¿De cualquier cuerpo? ¿Dentro de las islas flotantes? No entiendo, tío A ver Es que supuestamente Hay como unos cadáveres Que puedo poseer Ah, mira, inspeccionar Aquí lo tenemos Ah, mira Ah, ya había otro Mira Ahí había otro Supuestamente Haces así Ah, weón Ah, weón Que poco salta, ¿no? Salta lo mismo No, salta igual Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Logro desbloqueado El hábito no hace al monje Vale, vale Coño, tío Me había costado un montón Entender esta wea, eh Serenade Desbloquearlo Por uno Vale Quiero esto también Oh, un refil entero, tío Guau Refil entero Vale, un Dying Shores Este es otro bioma, ¿vale? Y cuando lo pasemos Llegamos al boss Por favor, no quiero morir Me da igual Hostia, que tengo el por dos, eh Día de playa Vamos a probar esto Uy, que leche le he metido, ¿no? Dios, que feos son, tío ¿Qué feos son? ¿Qué es esa barrera? La espada mola un montón, eh Me pasé, me pasé No ¡Muévete, coño! ¿Qué es eso? Let's have to terror At least three souls Logro desbloqueado Primero auxilios Tenía que dejar que no sé quién Resucitara no sé cuántos Vale, una cosa que vi en un vídeo Y es que Estos estandartes ¿Veis esos estandartes de violeta? Algunos tienen una marca Espérate, vamos a revisarlo todo de nuevo Por si me la dejo Cuidado la explosión Vale Hay que estar pendiente Lo único que No sé qué es esta Esa célula flotante No sé lo que es Vale Puede que no haya ningún estandarte Marcado por aquí Vale, seguimos Eh, ahí está marcado ¿Lo veis? ¿Veis esa marca? Como un machanguito con piernas ¿Vale? Vale Quedaos con eso ¿Vale? Brutality ¡Qué castañas se me han pegado! I feel like No sé qué Ah, él va marcando los enemigos ¿No? Y yo les hago más daño Puede ser A ver A ver Grab serenade To deal critical damage On marked enemies Vale Nos falta Nos falta otro estandarte Que seguramente será este O este O este No quiero nada Falta otro, eh ¿Es el de la izquierda O el de la derecha? Creo que no es muy grande Este nivel, ¿no? ¿Qué hace, loco? ¿Qué ha sido eso? Eh Perdón No, suelta serenade Me falta un estandarte Aunque no sé si me lo he dejado ¡Hostias! Ven aquí Haz teleport ¿No? ¡Uf! Mi vida, tío Mi vida Por ayuda ¿Y esto? Igual lo puedo poseer Gracias Un saludo ¿No? Me falta un estandarte Por aquí fuera no va a estar el estandarte ni de coña, ¿no? Ven por culo, loco Si no me la juego el 50-50, ya está, ¿sabes? Si me deja el estandarte por arriba o algo, me lo juego el 50-50 Me preocupa cero ¿Por qué sangra ese cadáver? Hijo de... ¡Hijo de puta! ¡Qué asqueroso! Mira un outfit ¿Esos que me están poseyendo y matando? Son como yo ¿Vida? No hay vida Vale, hay una salida y aquí arriba hay un cofre Vale, la pregunta es, ¿llegaré vivo a la salida? Sin perder el YOLO Puede que la respuesta sea no, ¿eh? No, las espartanas están guapas, tío Si me he dejado... Mira, aquí está el estandarte que falta Es como una Y, ¿no? Vale Vale, este Vámonos Aquí no sé qué hay, pero hay algo Esto ¡Cocoon! Pues vale Igual es un hechizo tan guapo, tío Coño Y claro, estoy muriendo por el puto por dos de la espada, tú Los enemigos literalmente me hacen el doble de daño Lo que puedo... Puedo realmente pasar de ellos, ¿eh? Que le den por el culo, tío ¿Sabes? No arriesgar... Sin arriesgarme El mausoleo Vámonos Ahí va Pasas el mausoleo Aquí está el boss Cocoon A ver, ¿qué es el Cocoon? ¿Cuántos tengo? 50 Voy a darle esto Espérate, Cocoon, ¿dónde está? Aquí, Cocoon Es una magia Hace un parry alrededor de ti Bueno Poderes Hunter's Mirror Unlock a mirror near the scribe that may come in handy during your hunts No sé lo que es Pero vamos a pillarlo Oh, un refill enterito Vale Pues debería poder matar al boss, ¿no? Un refill enterito, tío Oh, qué maravilla El mausoleo Alcanza el mausoleo por primera vez Un camino de rosas ¿Estáis preparados? Igual me tuve que haber quitado la espadita esta, ¿eh? Cuidado Y hola Vale, el pi... Vale, vale Entiendo Vale Cuidado que se explota ¡Dios! ¡Dios! ¡Qué guadañaso! Vale Vale Joder No me dejo curarme, tío Que va, tío Nada, la espada esa de por dos me ha matado La puta magia esta por dos La puta magia esta por dos O sea, la espada, el amiguillo este que llevábamos Me ha matado, tío Es que no sé cómo quitarmela Tenía que haber pillado otra cosa, ¿no? Un poder, un arma, algo que para quitarme eso A ver Pero mantengo el outfit, ¿no? Sí Lo llevo puesto Y lo mantengo Vale, tío Hay un montón de outfits Qué guapo Ese es el boss Es bastante fácil realmente, ¿vale? Porque lo único que hace es eso que habéis visto Solo hace esas habilidades Pero claro El tío te engancha con el por dos Y pues te hace tres hijos Así que nada Espero que hayáis disfrutado Y hayáis... Si jugáis a Dead Cells Al menos hayáis aprendido cómo se llega hasta allí Cómo se tal, no sé cuánto Y poco más Nos vemos en el siguiente vídeo Chaito Chaito